ok amigos esta vez voy a traer un vídeo muy corto el paso algo singular y que empecé a editar este vídeo y por alguna razón se me se me olvidó por completo este más tarde como yo creo ya lleva dos años que empecé a hacer este vídeo y este y ahora lo vienes a descubrir que tenía un archivo y en la computadora que no había terminado sin embargo tu que reunir partes para complementar este este cuadro este cuadro que están viendo en este momento es de la misma manera con que se finalizar el cuadro siguiente sólo de esta manera de ejemplo de cómo se hace el texturizado y cómo se logró y terminar el cuadro así que si ustedes ven algo que no que no llega a una secuencia lógica pues realmente es a modo de ejemplo bueno continuando aquí ya estoy preparando el azulito otra vez este es mi color favorito el azul y ya vamos a aplicarlo vamos a darle la última sesión va a ser rapidito también todo parece todo aquí lo tenemos que hacer rápido porque y esto debido al acrílico que seca rápido con el óleo lo podemos vacilar más pero con el acrílico hay que darle rápido como les decían al rato esto es para sugerir saludos a Luisa y a Elizabeth también muchos saludos vamos a continuar rápido es al azar hay que hacer con un abstracto aquí para que en la pintura la mancha nos sugiera a mí me sugiere a mí me da mucho a mí las manchas me sugiere mucho ya después te puedes estudiarlas y sacas este muchas figuras este es el color que va a dominar el azul ahora van a ver con ustedes cuando yo yo prosiga y y ¡Suscríbete! Si tienen preguntas de una vez, ponganlas, tengo la batería ya casi baja Y aquí tengo que avanzar rápido Otra Elizabeth, Elizabeth, pasos, saludos también Estoy usando mayormente la espátula Recuerden que no se pinta, todo se vale Todo es válido, bueno casi todo No todo es válido Como por ejemplo eso de poner sangre Pues no, no va Lo primero que prohíben cuando hacen una convocatoria No jugar con eso Porque el sufrimiento no tiene que ver nada con el arte Hay que ser pintor, eso hemos sufrido Pero tiene su parte buena Así que el arte no es entretenimiento Es educación Porque un amigo me estaba preguntando Oye el arte es entretenimiento Es que es Es entretenimiento Ah como va a ser entretenimiento Papá Me extraña Estás siendo licenciado Estás preguntando Cosas que Pues claro No estaba preguntando Bien hecho Por allá Saludos a Lisa Octavio Saludos mi brother Telma Telmita Desde Miami Desde Miami Ya ven que si es interesante el arte Lo ven desde Todas partes del mundo Pero hay que tener un poquito de fe Y trabajar Muy duro Vamos con los dedazos ya Deja la brocha Para empezar a limpiar El trastecito Que es lo que se me hace más fácil Observar El dedo Bueno pues esto es el modo de ejemplo Y ahora si venimos con el cuadro Que vamos a A seguir explicando Porque de esta manera Se logró El fondo A igual manera del cuadro anterior Simplemente pues se me había perdido el clip Y Y tuve que poner Otro clip de otro cuadro Pero es lo mismo Pues quizás se preguntarán Cómo hice las Las líneas Pues es No es nada Del otro mundo No tiene ciencia Utilice Un barniz Alquidálico De hecho Parece que es negro Pero no es negro Es café Es café oscuro Y usé un palito De este Como la técnica De Jackson Pollock Simplemente Tienen que ver Que la pintura Este bien Bien Espesa Para que Cuando ustedes Remojan el palito Lo tiren así Hagan Esas Líneas Continuas O esas líneas Así medias Curvadas Que tienen Un sentido Vamos a decirlo Medio curvo Y natural Fluido Para que No salgan Segmentadas La técnica No es Nada del otro mundo Remojan bien El palito Y Ya una vez Teniendo así Lo lanzan Listo Así es como Se forman las líneas Negras Creo que No vieron El principio De esto Es una Que empecé a hacer Y lo dejé A medio Y hasta ahora He tenido Tiempo De De volver A darle De la Este hace como un fractal de peces, un fractal, un cuadro fractal, un fractal de peces. Este hace como un fractal de peces, un fractal de peces. Este hace como 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 un fractal de peces.